Ya estamos en época de clausura de curso, de finales de curso. Lo ha hecho el Instituto Miguel de Cervantes por segundo año consecutivo en el Auditorio Municipal. El Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan acogía un emotivo acto de graduación de los alumnos y alumnas que han finalizado el bachillerato y emprenden ahora su camino hacia la vida adulta y universitaria. Es el segundo año que este teatro acoge el evento al que asistieron más de 400 personas, entre alumnado, progenitores, familiares, amigos y profesorado. El Instituto Miguel de Cervantes ha acogido este año un total de 160 alumnos de bachillerato, 145 en clases diurnas y 15 en sesión nocturna. El director del Cervantes, Antonio Martínez, destacaba los excelentes resultados académicos de los alumnos del centro. Es verdad que nosotros, con nuestra enseñanza por excelencia es el bachillerato y esa tradición va quedando de un año para otro y los alumnos, la verdad, son muy competitivos y las notas son muy altas. Solamente os comento que se agotan las matrículas que se pueden dar y se han quedado este año 20 alumnos más que reunían los requisitos para poner la matrícula y no se la podemos dar con la limitación de número. Acompañándoles en el acto estuvieron la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, el concejal de Educación, Mariano Cuartero, y la vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad de Castilla-La Mancha, Ana Carretero, que recordó que los recién graduados terminaron sus pruebas de acceso a la universidad en los pasados días y que una vez que conozcan los resultados tendrán que tomar decisiones que marcarán su vida profesional y personal. Yo siempre les recomiendo, no solo como vicerrectora, sino también como profesora, que los estudios superiores, los estudios universitarios son duros, elijas lo que elijas, hay que poner mucho de uno mismo y en ese sentido es muy importante que lo que hagas te motive, te apasione y hay que disfrutar del proceso de aprendizaje y luego las coyunturas van cambiando, el tema de la empleabilidad es un factor a tener en cuenta, pero para mí no debe ser el determinante. Por su parte, la alcaldesa, que también dirigió unas palabras a los graduados, puso en valor el ambiente de Ciudad Educativa del que hace gala Alcazar de San Juan, miembro de la red del mismo nombre, así como la calidad del Instituto Cervantes por la profesionalidad del profesorado y el nivel del alumnado. ¿Cómo saber cuál es el índice, el nivel de calidad de un centro? Pues yo creo que el mejor modo de saber cuál es el nivel es sencillamente por la formación y la profesionalidad y experiencia de sus profesores y, como no, por los resultados académicos. Los resultados académicos son excelentes, ya lo decía el director, ha habido 20 personas, 20 alumnos y alumnas, que no han tenido la posibilidad de tener matrícula de honor a pesar de haber superado el 9. Bueno, hay incluso algunos de ellos que se han quedado sin matrícula con un 9,8, eso ya deja bastante claro el nivel académico de este centro y, entre ellos, uno del nocturno, que también parece que es una novedad o un signo de que están evolucionando, que están evolucionando además de manera muy positiva y hacia el nivel educativo que yo creo que ya está claramente demostrado que aporta a la educación pública. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo tener el Cervantes y otros centros de este estilo en la localidad. En este mismo acto, celebrado el pasado 9 de junio, se entregaron los premios del 43º Certamen Nacional de Cuento y Poesía que el centro organiza anualmente. En esta ocasión, la categoría de cuento quedó desierta y fueron dos mujeres las ganadoras en poesía. Celia Carrasco, del Instituto Benjamín de Tudela de Navarra, fue la ganadora. Y Sabina de la Paz, del Instituto Pedro Soto de Rojas de Granada, consiguió una césit.